Este es un top de los 10 edificios y a su vez rascacielos más altos de todo México. Sean bienvenidos a Proyectos México. Antes de iniciar con este top, aclaro que para este video únicamente se incluirán edificios que ya se encuentren concluidos en un 100%. Es decir, edificios como Torre JB Insignia de Puebla quedan descartados pues aún está en construcción. Ahora, si les interesa una versión en la que también se incluyan proyectos en construcción, háganmelo saber en la sección de comentarios. Sin más que agregar, comencemos. Número 10. Torre Invercap, mejor conocida como Pabellón M. Ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Altura 207.6 metros. Número 9. Torre Ejecutiva Pemex. Localizada en la Ciudad de México. Con una altura de 211 metros. Número 8. Torre Mayor. Ubicación Ciudad de México. Altura 225 metros. Número 7. Metropolitan Center, Torre 3. Ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León. Esta torre cuenta con una altura de 233 metros. Número 6. Torre BBVA. Este edificio se encuentra en la Ciudad de México y tiene una altura de 235 metros. Número 5. Chapultepec 1. Ubicación Ciudad de México. Altura 241 metros. Número 5. Chapultepec 1. Número 4. Torre Reforma. Ubicada en la Ciudad de México. Altura 246 metros. Número 3. Torre Mítica. Este es el rascacielos más alto de la Ciudad de México. Cuenta con una altura de 267 metros. Número 2. Torre Coy. Ubicación San Pedro Garza García, Nuevo León. Esta torre tiene una altura de 279 metros. Número 1. Torre Obispado. Ubicación Monterrey, Nuevo León. Torre Obispado se ha consolidado en la primera posición desde el año 2020 como el rascacielos más alto de todo México y Latinoamérica, con una altura de 305.3 metros. Este ha sido el top de los 10 edificios más altos de México en 2023. Deja tu opinión en los comentarios de cuál ha sido tu rascacielos favorito. Y si te ha gustado este formato de video de TOPS, me gustaría que propongan otros temas precisamente de TOPS en la caja de comentarios para próximos videos. Sin más que agregar, ¡hasta la próxima!